Estamos con Camilo Núñez, el autor de los dos goles, con el que Rentista se empató a dos en Villa Española. Bueno, Camilo, goleador, ¿podemos decir en la tarde de hoy? Sí, bueno, a veces se equivoca, pero bueno, por suerte pude hacer esos dos goles que se llevó para el empate. No se hubiera gustado ganarlo, pero bueno, si no se puede ganar, no se puede perder. ¿Qué pasó en el penal? La tenía Renato, después se la pidió Romario, después la pidió el Peto y la terminaste tirando vos. Sí, es que en la práctica nos quedamos pateando algunos, yo vi que Renato la agarró, como él jugó acá, no quise ir a molestar, pero me tuve confianza, me lo deje patear y a Romario lo mismo, a Cayorda lo mismo. Y me lo dejaron, la verdad agradecerles y bueno, por suerte fue gol. Sí, tiene que hablar, y el segundo gol, la viste ahí y como marca el reglamento, cabeceando para abajo, que la pelota suba y... Y sí, un centro cerrado ahí, eso lo practicamos y bueno, da gusto cuando las cosas salen, lo que practicas y bueno, ahí la peiné al segundo palo y entró por suerte. Teníamos a tu abuela y a tu familia adelante nuestro, la verdad, una fan número uno de tu abuela. Sí, sí, la abuela y el abuelo son los que ganan todos los partidos, mi padre, mis hermanos, tengo ahí mi familia por suerte apoyándome como siempre y bueno, los goles fueron para ellos. Contanos un poco el partido, el segundo tiempo, el primer tiempo, Chato, no sé si compartís, tuvimos más chance nosotros, pero creo que el 0 a 0 fue justo. Ya el segundo tiempo, al minuto, ya ir 1 a 0 abajo y a los 13, 2 a 0, ya como que había que jugar con los dientes apretados al 100%. Sí, sí, nos mató ya antes de terminar el primer tiempo la expulsión, que ya no habíamos quedado con 10 y encima de eso salimos y a los 2 minutos nos hacen el primero, 10 minutos después nos hacen el segundo. Pero bueno, tal como te dije, por suerte lo pudimos sacar adelante, se dieron las chances, las aprovechamos y creo que hasta lo último podríamos haber hecho el tercero, como ellos también, porque creo que estábamos intercambiando ataque por ataque, pero bueno, por suerte no nos metieron en ningún gol. Yo sé cómo son ustedes en tema arbitraje, que nunca hablan de los arbitrajes ni nada, pero para mí el árbitro se equivocó, muy feo, hubo un codazo a vos, hubo un codazo de un hombre de Villa Española, después a Brian Bautista cuando ingresó, no sé qué compartís contigo, ¿la expulsión viene expulsada? Sí, sí, yo creo que la exposición fue bien decretada, pero son humanos los jueces también y bueno, se equivocan y tal, hay que respetarlos y bueno, hay que mirar para adelante. Se viene esta cuarembó en el complejo, seguimos puntero, invicto y a seguir por ese objetivo final que es el ascenso. Sí, sí, por suerte seguimos invictos, al igual que Maldonado creo, y al igual que Villa Española también, pero en el complejo nosotros, como salimos todos los partidos, vamos a salir a ganar y bueno, esperemos ganar y quedar ahí arriba. Camilo, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Milo Núñez, Camilo Núñez, acá en Junto del Biche.